Se dio inicio a las obras de mejoramiento y mantenimiento de la vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento Alto de Sabanas. Estas obras se realizan gracias a una destinación presupuestal del Gobierno Nacional a través de INVIAS. En este mejoramiento lo que se va a realizar es la construcción de dos boscolver, construcción de seis transversales y la conformación, aplicación de material y compactación de 11 kilómetros, desde Tapete hasta Alto de Sabanas. La vía se encontraba en regular estado, pero con este mejoramiento pretendemos dejarla ya en un excelente estado. Es un trabajo muy bueno y hace muchos años que se sufre mucho en esta carretera por lo mala en los tiempos de invierno. Con la intervención de esta vía se verá beneficiada una de las principales despensas agrícolas con que cuenta el municipio. Es una de las vías terciarias con más transitabilidad que tenemos en el municipio y van a beneficiar alrededor de 31 veredas. Se sufría mucho con la carretera porque muchas veces venían los carros y tenían que amanecer en la carretera porque no eran capaces de salir. Es que de acá sale mucha producción no solo para la cabecera municipal, sino para Río Negro, todo el producto, lo que es el café, el revuelto y todo, y el higo. La administración municipal, por su parte, se compromete a seguir gestionando recursos que permitan mejorar esta vía entre el Alto de Sabanas y la vereda La Loma. Nosotros tenemos que seguir haciendo unos grandes esfuerzos para recuperar ese negativo de la agripada y otro que tenemos muy fuerte hacia la partida de Naranjal arriba. Nosotros tenemos que seguir trabajando, agradecerle infinitamente a las juntas de acción comunal y decirles no desfallezcan, que nosotros tampoco desfallecemos buscando recursos por Medellín, por Bogotá y por donde estén para darle una mejor movilidad a nuestro territorio. La inversión en los trabajos de mejoramiento de la vía entre la cabecera municipal y el Alto de Sabanas asciende a los 450 millones de pesos.